No sé qué cuento no vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el monoveira que me hago hace yo No sé qué cuento no vamos a comer hoy Claro que sí, familia, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenido como siempre Una nueva edición de La Noche del Show, como siempre los artistas pasan por nuestro living Ibi Mernos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás compa? Buenas noches, ¿cómo estás vos en tu casa? ¿Desde dónde te estás sumando La Noche del Show? Zona Norte, Zona Sur, desde donde sea, nosotros te acompañamos Y te digo que hoy te quedes porque tenemos un programón La verdad que sí Por una invitada, pero deluxe, deluxe, deluxe Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo Terrible artista Terrible, terrible artista y sobre todo muy querida en el ambiente Que eso no es fácil y no es poca cosa Yo te voy a dar unas pistas para que vos más o menos vas ahí en la casa Con la familia sacándole Mirá, esa es una reina Pero si la apurás, no tiene ningún problema de responderte ¿En serio? Como una tumbera ¿En serio? Talentosa, como ninguna Te corta y te confecciona Así, en un abrir y cerrar de ojos Porque para ella el tiempo no para Y si todavía no te diste cuenta de quién estamos hablando Sí Lola, mira el tape Mirá, ¿quién viene? A ver Su nombre es Lola Y es la corista Con plumas rojas de revista La negra es como un carnaval Baila merengue Y baila mango Va a ser la estrena de hogar Y con incuidad que te va a encontrar Y directamente Ya va a estar de un santo Y el envidio Ya va a estar de un pros Heat Y eso es todo Por igual Más me dan No me, no me da 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 Una verdadera artista, bienvenida Mariana. Qué placer tenerte aquí en nuestro living, bellísima. Pero de dónde habrán sacado, ¿eh? Y no sé, no te podemos decir. Dice que los archivos son mágicos. ¿Y si yo tengo archivos? Muchos archivos que debo tener. ¿Muchos archivos? Sí, puede ser, imagínate que la carrera fue extensa, así que cae de todo, mira, seguro se puede buscar. Es, es porque no termina nunca. Nunca termina. De todo, teatro, cine, novela, ficción, locución, ¿qué has hecho? Conducción de televisión. Y bueno, hice unas cosas de plomero, de gasista, también hice en algún momento. ¡Va, va! Te diste maña con eso. Multifacética. Me encanta. Mirá qué lindo. Bueno, la verdad es así, o sea, en realidad lo dije este año en la temporada, conté mis verdades. Ajá. Y lo digo en un monólogo, porque, o sea, realmente es que mis viejos, mi viejo gasista, maestro mayor de obra y todo eso, me acuerdo que en la secundaria le había dicho a mi vieja, viste, o sea, vamos a darle un oficio porque este pibe va a ser un vago. Ajá. Y literal, me hizo estudiar para eso. Nunca ejercí, obviamente. Obvio, obvio. Pero necesitaba una persona que le firme, viste las cosas, porque no sé cómo será ahora, pero en ese momento era muy caro conseguir a una persona matriculada. Matriculada, sí. Sí, sí, sí. Fue que contarle a la gente que yo tenía otra manera de vivir antes, por las dudas. Bueno, nada, pero maravillosa en todos los aspectos. Y bueno, vamos a entrar en el solo más bien, digamos, a tu carrera, tantos momentos. Marían, ¿qué es lo que te hace feliz hoy? Porque, bueno, recién cuando te presentamos has hecho de todo, has estado nominada para los Martín Fierros con Tumberos. Sí. Y como que te das el gusto de estar en todas las aristas y no es fácil eso para un artista. Y también lo que decíamos que sos muy querida en el ambiente, eso es un mérito muy lindo al remo, al compañerismo, le contamos a la gente que Mariana actualmente está haciendo la temporada con Cocodrilo, con Omar Suárez, la revista Cocodrilo 10 años, y no paran, o sea, fueron la primera revista que llegó el 7 de diciembre y se quedan hasta abril ininterrumpidos. Sí. ¿Cómo lo venís viviendo eso? Agotada, debo decirte cómo es largo. Agotada, para mí es una de mis, creo que es la segunda vez que hago una temporada tan larga, porque generalmente la temporada es hasta marzo, viste. Exacto. El 5 de marzo ya estás en tu casa, y acá no, nosotros seguimos, acá no, no me puedo ir de acá de Córdoba, porque me encanta. ¿Te gusta? Claro, el cordobés, el cordobés me mata, tiene otra picardía, tiene otra manera, la manera de hablar ya es un chiste. ¿Qué es lo que más te gusta del cordobés? Y de eso, la picardía, la picardía de las cordobesas, las cordobesas me matan cuando empiezan a hablar así rápido, que no les entendés nada. Sí, sí. Es verdad. Es brutal, una cordobesa enojada es brutal para mí. Yo escuchar una cordobesa, porque tiene otra manera de enojarse, viste. Claro. Totalmente. Y hablan tan rápido, y yo muerta del asombro y de la risa. No, no, yo quiero que la gente se pelea para que me divierta, ¿no? Claro, es bueno. Pero me encanta, me encanta Córdoba y sus paisajes, particularmente, bueno, no sé, este verano la verdad que fue muy heavy con el tema del calor y todas esas cosas, ¿no? Sí, intenso, intenso. Sí, intenso. A mí el calor me encanta, pero para estar en un crucero, viste. Totalmente. Yo soy de estar laburando, viste. Como una reina. ¿Río o playa? Playa, playa. Playa. Me encanta la playa. El río también me gusta, obvio, pero la playa es algo que me mata. De hecho, cuando estoy como medio estresada en Buenos Aires de laburo, de cosas que me pasan en mi vida, siempre me voy al lado de la costanera, que no es playa, obviamente, es río, pero por lo menos el agua como que me baja, que me calma. Y sí, te baja un par de cambios, te hace como enfocarte en nada, en lo que estás. Y te pone en eje, por lo menos a mí me pone un poco en eje. Bueno, eso, Mariano, ¿cómo hacés? Porque, bueno, más allá, en esta temporada tremenda junto a Cocodrilo, que no pararon como recién te contábamos, y vos estás viajando todo el tiempo a Buenos Aires porque también estás en el prime time de la TV pública. Claro. ¿Cómo venís con eso? ¿Cómo hacés con las grabaciones? Recordemos a la gente que está con Cocosil y con Carlita Conte. Sí, en un programa que se llama Noche de Mente, todos los días a las 8 de la noche. Muy lindo. Decirte que, bueno, que nada, que ya dejé más o menos, yo con todas las millas que junté todo este tiempo de viaje, podría llegar tranquilamente a Hungría. ¿A la luna? A Hungría. Y en realidad es complicado, es laburo, o sea, pero bueno, es nada, es saber que, por ejemplo, el domingo a la noche o lunes, depende de cómo salga el avión, tengo que estar pendiente de eso para salir del avión, para bajarme, para irme a maquillar al programa, para hacer el programa, hasta la fecha que es grabado. Sí. Y generalmente se graban como tres capítulos, tres programas, entonces es muy complicado el tema de estar hasta las 8 de la noche, volver a mi casa. O sea, voy a Capital Federal a trabajar, lo que no hago acá en Carlos Paz. En Carlos Paz es más relajado porque el teatro es otra cosa, ¿viste? Y aparte está todo cerca acá. Son otras las distancias, son otros los tiempos, totalmente. Eso es algo positivo que tiene Córdoba también, parece una ciudad grande, pero está cerca, bueno, ni que hablar de Carlos Paz, ¿no? Claro, claro, lo único que no está cerca es el aeropuerto. Ah, bueno, es verdad, en eso sí. El aeropuerto está muy trasano, dejáte de joder. Sí, claro. En eso sí. Es verdad. Sabés que es un tema el ir desde Villa a Carlos Paz al aeropuerto, todo lo que... A ver, en el horario en el que yo viajo, que son como las 5 de la mañana. Claro. Pero bueno, nada, ya arreglado, ya no me puedo quejar, me queda solamente un viaje. Bueno, pero viste cómo estar con gusto no pica, estás haciendo lo que te apasiona, estás brillando, el público los ha acompañado durante toda esta temporada. Y también creo que tiene que ver mucho más con el equipo hermoso que ustedes tienen en Cocodrilo, que además de tener tremendos artistas, no sé, lo tienen a Tuzana, a Denise, a Omar, bueno, todo el elenco de bailarines y bailarinas que muchos son de Córdoba. Claro. Creo que también tienen esa esencia, viste, como de familia. No sé, a Omar lo ves, llueva, truene, haya 200 grados de humedad, lo ves volanteando de lunes a lunes, son como muy bonitos. Creo que eso también tiene que ver un poquitito con que, digamos, un elenco se quede tantos veces y que se llueven también, que esté bueno. La fórmula es una fórmula que trae él desde... O sea, porque hay todo un tema con Omar, con la familia Suárez en mi vida. Bien, ajá, nos contá, ¿no? La familia Suárez, porque yo trabajo con ellos hace mucho tiempo. Claro, ¿lo llevo de Cocodrilo? Yo trabajo, porque Omar Suárez tiene un boliche que es muy conocido, que está en Capital Federal, que se llama Cocodrilo. Exacto. En donde van personalidades, van de todo un tipo de cosas. Tiene como tres pisos, el primer piso es donde uno se sienta, come, hay cena shows, y en eso es donde intervengo yo, o sea, conduzco la cena shows. Y no de ahora, sino se te diría 20 años. ¡Wow! 20 años. 20, lo conozco a Omar en todas sus facetas. De todas las maneras y de todos los outfits que ha tenido durante 20 años de su vida. Y imaginate que yo cuando hice Tumberos me acuerdo que recién empezaba a trabajar ahí en Cocodrilo. Y a partir de ahí, bueno, no nos despegamos nunca más, o sea, por eso yo digo que con Omar, más allá del trabajo, también hay una amistad muy larga. Totalmente, 20 años. Y además de mi jefe. Muchas cosas, sí, está claro. ¿Cómo surge Mariana A? ¿De dónde viene Mariana? Sí. Mariana A viene ya complicada del momento, porque, o sea... No te digo yo. Es complicada, siempre hay una complicación. Viste que la vi a la otra vez. Es que para todo tiene que haber una complicación, para de esa complicación resurgir y ir hacia adelante. Nosotros lo estamos por ahí con risa, porque vos siempre que te escucho hablando tenés un humor maravilloso, pero sos una remadora y también sos una pionera en toda la libertad que estamos viviendo hoy, porque hoy, digamos, gracias a Dios, no solamente las actrices y las artistas trans, sino cualquier persona trans puede tener una realidad más placentera, no tan heavy, ¿viste? Sí, bueno, yo creo que sos una pionera, sos una de las que tuvo los primeros DNI, también, junto con Flor. Hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo empieza Mariana A? Empieza con un grupo, teniendo 19 años, yo salía recién de la secundaria, porque todo fue muy rápido al principio. A los 19 años hubo un casting muy grande para un grupo de música que se llamaba Las Traviesas, en donde eran como las primas, pero en vez de ser mujeres eran travestis. Y ahí es donde ya rompió un poco la cabeza de la gente. Ahí empezamos con todo, o sea, a tocar y a cantar en todos los programas, desde Tieneli hasta Susana, de Susana hasta, bueno, cuanto haya. Guau. Duró más o menos un año y medio el grupo. Luego, después de ahí, rápidamente entro a un casting que se hacía, o sea, no porque lo busqué yo, sino porque una amiga, una compañera de trabajo en ese momento, ella también hacía teatro y todo eso, y me dice, acompáñame a un casting que están buscando Travesti, porque parece que va a haber una cosa en Ideas del Sur, y esto que el otro, y digo, bueno, está bien. Yo siempre me descreí de los castings, viste, descreí porque toda mi vida he hecho casting, para todo. O sea, que fuiste relajada, sin expectativas, digamos. Literal, descreías porque los castings que habías hecho anteriormente no... Te rebotaban. Te rebotaban. Te rebotaban. O sea, yo, hasta ese momento, yo era modelo masculino, entonces, viste que el modelo tiene que hacer mucho casting para entrar a alguna... Totalmente. Alguna... Todos los días. Claro, entonces, mi perfil era muy particular, porque te darás cuenta que era esto sin pelos largo. Sí. Y entonces, siempre se me contrataba como para novio, viste, para acompañar a la novia o para lucir trajes o smoking por la altura. Entonces, eso limitaba un poco ya el trabajo y es por eso que el casting para mí era una mierda. Claro. Y después, cuando empecé a actuar de la actuación, también había hecho casting, que tampoco quedaba nunca, y en esto acompañé a mi amiga y me dice, mirá, yo recién empezaba a tener los primeros pasos como travesti, y me dice, acompáñame, yo te digo, bueno, dale. En realidad la acompañé porque literalmente habíamos terminado de trabajar a las 5 de la mañana. De un show, claro. Fuimos a desayunar y me dice, a las 8, ¿me acompañás? Bueno, dale. Vamos a hacer cola, claro. Claro, era eterna la cola. Imagínate, se buscaba travestis. 8 de la mañana, casi verano, 2 cuadras de cola de travesti de cuanto tiempo haya, la travesti con la barba afuera, 8 de la barba, que eran terribles. Claro, pasan las horas. No, imagínate que estuvieron como hasta las 1 o 2 de la tarde, los cabrán, unos lobisones éramos todas. Éramos todas unos lobisones. Bueno, la cuestión es que nada, entré, lo hizo ella, me dicen, hacelo vos, yo le dije, no, no, a mí no me interesa. No, me dice, hacelo dale. Literal, porque yo no sabía que era tumberos, yo no sabía qué es lo que iba a ser, que nunca te dicen qué es lo que iba a ser. No, no, obvio. Entonces, me dicen, hacelo vos, y le digo, bueno, yo como estaba, me acuerdo que estaba estudiando como actuación, me acordaba de los pasos que nos decían los profesores, ¿viste? Sí. Me decían, bueno, cuando vas a improvisar o algo así, siempre buscate algún algo. Alguien, a un partner. A una persona, a un, claro, un partener. Entonces, le digo, bueno, yo lo hago, pero si me pones a mi amiga, hay otra más. Bien. Y entonces... Ah, marcaste la cancha ahí, de entrada, bien. Sí, porque no tenía nada que perder. Claro. Esa es la suerte de cuando no vas con la intensidad de querer que... Con la resistencia. Cuando vas preparada, en realidad, cuando preparás todo y después, en definitiva... Yo no tenía nada que perder, entonces le digo, le digo a mi amiga, mira, vamos a hacer esto. Le conté el cuentito y justo era lo que buscaban. O sea, porque yo le... Nos habían dicho de que, imagínense como que están presas, nos habían dicho. Y así es que le digo, bueno, hagamos de cuenta que, bueno, ustedes son mis aliadas, yo te voy a pedir que me traigas cosas a vos, vos te voy a pedir esto. Y bueno, y así, y bueno, y así fue, no me acuerdo mucho. Entonces, como que les gustó mucho, quedó ahí... No me habían dicho nada ese día, el otro día me llamaron... No, a la semana me llamaron. No, creo que fue a las dos. A las dos semanas me llamaron diciendo, mira, quedaste para esto. ¿Cómo fue ese momento? Te juro que, mira, hasta que empecé a grabar Tumberos, y hasta que empezó a salir al aire, y más o menos hasta, te diría, el segundo capítulo de Tumberos, yo la verdad que lo viví como un laburo más. O sea, me acuerdo que recién estaba bancándomela. Pero ustedes además, María, ¿filmaban en la cárcel posta? Sí, sí, literalmente. ¿En Caseros? ¿En dónde firmaban? En Caseros. ¡Guau! ¡Genergía ahí, Dios! Sí, después te voy a contar eso, que eso es un capítulo aparte. La cuestión es que, bueno, nada, yo me empecé a dar cuenta de la repercusión de la gente de cuando iba... porque yo tenía una vida normal. Claro. Yo había agarrado eso, pero para pagar el alquiler, nada más. Para zafar la diaria, sí. Literal, para zafar la comida. No, en realidad para estar como más... Acomodada. Tranquila. Tranquila con el alquiler. No me acuerdo. Y... porque además acordate que era muy pendeja, tenía 19 años, 20 años. Sí, sí, sí. Pero es muy chica. Y aparte, estamos hablando de cuántos años esto? 2003. 2003. 2003, cuando... y que recién ya se veía... Nada. Eran medio... A la travesti en la televisión, a esa altura, en ese... Mira, la gente grande se va a acordar de eso nada más. Había programas de Chivendo que estaba intruso, pero también estaba indiscreciones. Estaba mucho programa en donde a la travesti se la llamaba y se la llamaba para que se rían. Sí, sí, sí. Literal. Sí, humor burdo. El humor ese que llamás para cargar. Bueno, la cuestión es que nada... o para ponerlos como personajes raros, ¿viste? Sí, raros, sí. Tal cual. Y yo tenía... o sea, yo ya había hecho esto con las traviesas antes, entonces es como que iba con un perfil un poco más lineal, o sea, como no me llamaban como para eso. Y con Tumbero fue la primera travesti que actuaba. Entonces es por eso que fue como algo raro. Y además Tumbero fue como... o sea, si vos te pones a ver, fue como digamos la antesala de lo que fue el marginal, del boom de las series. Y también esto que vos decís como el lugar de las trans, desde otra perspectiva, como mucho más empoderada. Empoderada, claro. De hecho, bueno, el marginal... o sea, Tumberos es con el mismo director, con Caetano, con Adrián Caetano que lo va a hacer a Tumberos, que fue la madre de todo eso. Y después vinieron las partes como más... a mí no me gustó mucho el marginal, porque es muy... o sea, si Tumberos tuvo algo de ficción que no fue mucho, porque Tumberos fue más real, ya el marginal ya no, ya fue una ficción... Claro, lo veías como muy... No, claro, claro, no. Una cárcel muy hollywoodense, claro. Malvidad, con una villa en el medio del marco. Una villa montada, claro. Eso me hace acordar de una película que nunca me voy a olvidar, nunca me voy a acordar, pero es una película muy parecida a Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que nada, y ahí empezó y ahí empecé. Y no paraste nunca. Y no, algunas veces con más trabajo, otras veces con menos trabajo. Y cuando vos me decís cómo empezó Mariana A, porque realmente ya empezó mal con el nombre, porque cuando me gano el Martín Fierro, ahí hay una modelo que se llama Mariana Arias, en una modelo muy preciosa, hermosa, muy... hizo su carrera muy fundamentada en los 80, en donde, bueno, ahí me cae mi primer juicio, o sea que es por el nombre. ¿Por plagio al...? No, por parecido. Ah, por parecido. Por parecido. Claro, porque hay muchas personas, Mariana Arias, le está cortando parte del apellido. El mío era Aria, sin S, y el de ella es Aria, es con S. De lo cual todavía estoy en juicio, porque imagínate que eso nunca salió, o sea, no se supo quién ganaba, porque ella tenía un 50% a favor y yo tenía mi 50%. ¿En alguna oportunidad te le cruzaste como para hablarlo? En los juicios, nada más, en las conciliaciones. O sea, nunca fue como una charla, digamos, más amigable, como para decir, che, mirá. No, 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 siempre fue como un ellaí, yo acá, y siempre la buena onda como para que le ceda. Obvio, claro. Y yo consideraba que en el 2003 no podía ser de que te saquen, o sea que no te puedas llamar como vos quieras. Como vos elijas, todo lo que... Claro, o sea, me parecía un loco, me parecía una rareza, digo, pero esperá, a ver, soy travesti, qué me voy a poner, voy a tener tete, me voy a llamar Rodolfo, porque la gente quiera que me llame así. Claro. O sea, entonces, ya me parecía raro, ahí me quedó picando, yo dije, bueno, no va a poder ser así, no le voy a ceder mi nombre y vamos a juicio a lo que dé. Obvio. Y ahí es donde, de alguna manera, la carrera se me fue como haciendo como más difícil. Bien. Porque hubo cartas de parte de ella a todos los canales en donde no me pongan, en donde a ella le... Sí, sí, el peso de los contactos, por así decirlo, y de las otras trayectorias... La dañaban en su buen nombre y honor. Bueno, eso, uno... Aparte, vos muy joven también, de tener que soportar todas esas cosas. Y no sabía nada. Claro. Uno, viéndolo, viste, con el paso del tiempo, o sea, un acto discriminatorio 100%, porque quizás si otra persona, otra artista, si hubiera sido mujer, suponte capaz que no le ha sido juicio. O sea, si vos te vas al contexto, totalmente discriminatorio el acto, pero digo, está muy bueno en la forma que vos lo diste vuelta, cómo lo canalizaste siempre con el humor, más allá que la procesión va por dentro y el laburo, digamos, por el tema de los derechos de todo lo que es el movimiento LGTBIQ, es arduo. Yo sabía que estaba mal. Pero está bueno que vos lo... Sabía que estaba mal, sabía que no había ganado esa situación, pero sabía que en algún momento dado iba a tener que cambiar y es por eso que al pasar de los años, te diría que a más o menos 16 años habrá pasado de eso, cuando me llama el gobierno y me dicen de que le hagamos juicio al Estado para que el Estado lo proclame como ley. Como ley. Es por eso que mi documento es el número 2, porque el primero es de Florencia y el mío es el 2, porque los dos le hicimos el juicio. Claro. O sea, pero nos llaman en voz de todas las demás, porque imagínate que había banda de juicios. Y realmente a mí me importaba y no me importaba, pero me importó y me interesó mucho cuando me decían el por qué. Y era porque en ese momento había un momento de la salud en la Argentina, en lo que tiene que ver con el colectivo trans y todo, era que se dejaban morir estas chicas. ¿Por qué? Porque cuando iban al médico... Por las obras sociales, claro. No, ni obras sociales. Ni. Cuando iban a los hospitales comunes, a Salta, Córdoba, no sé, cualquiera. En Capital Federal mismo. O sea, vos ibas así, como con los pechos, con la cara, con todo, y decían Rodolfo Hernández y la travesti no se paraba. Claro. Entonces no se paraba y eso implicaba que no se hacía atender. Entonces, al no hacerse atender, se dejaba morir. Diferentes situaciones que tuvieron que pasar las mujeres trans en sus tiempos. Estamos con Mariana, que es una pionera y que la verdad le agradecemos que esté aquí con nosotros, que nos estés contando todas estas vivencias que son muy importantes para que al otro lado también tomemos conciencia de la situación que viven las personas trans y de darle las posibilidades de poder seguir creciendo y ni que hablar de un laburo digno también. Mariana, la verdad que estamos muy agradecidos. Esto no termina. No, no, no. No, no, no. Yo te traigo una cordobesa para que se enoje. O un cordobés también, ¿eh? O una caipirini, me quedo. ¿Tenemos volta? Bueno. No, no, no. Ay, ahí me recuerdo. Mirá, estamos pasadas a la medianoche. No, bueno, pero ya pasaste muy bien en el pecado. Ah, bueno, ¿viste? Sin aplicar. Viste, bien acostumbrada a cocodrilo y nosotros la verdad que... ¿Vas a ver qué es la culpa? La culpa es del prensa. Yo le pregunté, ¿qué le gusta a Mariana? Ah, mirá. Mirá cómo te mandaron al frente. A Mati. A Mati. Mati, te mandaron al frente mal. Yo le compro la gente de Mati. Yo te voy a decir. Ah, me encantó. No te puedo creer. Digo, bueno, me van a desesperar, pero con un montón. Y sí, mínimo, mínimo. No me hace sentir mal. No, por favor. No me hace sentir mal. Llevanos a Buenos Aires la próxima, ¿eh? Y tiene que venir. ¿La hacemos asa? Olvidate. Obvio. No, no se demente. Esperá, que no se corte, como decimos en la secundaria. Claro, claro, que no se corte. Que no se corte, che, no sigámonos bien. Lo llevaba Gastón a Cocodrilo y a mí me llevas a Noche de Mente. Ah, mirá, vos sos más pulcra. No, yo soy de los dos lados, pero me gusta, me gusta todo. Soy muy fan del programa, entonces me encantaría conocerlos ahí. Pero bueno, también nos encanta que estés ahí del otro lado. Y vamos a seguir charlando con Mariana de todo, por todo lo que hizo. Vamos a una pausa así de chiquitita y ya volvemos. Cada beso toma su calzón. Ya no sé dónde poner el amor.